La Fundación Colombiana ha impulsado los estudios de más de 11.000 jóvenes en Latinoamérica. La falta de acceso a la educación superior es una de las problemáticas que más aquejan a los jóvenes latinoamericanos desde hace muchos años. Solo en Colombia, 6 de cada 10 jóvenes no pueden ingresar a la universidad debido a la falta de recursos económicos, la escasa orientación profesional y la desinformación, entre otros factores. A lo que se suma la deserción universitaria cuya tasa anual alcanzó el 11%, es decir, uno de cada 10 estudiantes matriculados en instituciones de educación superior abandonó su proceso académico. Y fue para combatir estas dificultades que nació la Fundación Sigo, la cual cumple 20 años en los que ha ayudado a cerca de 11.300 jóvenes vulnerables a completar sus estudios en América Latina. De igual modo, la Fundación ha logrado firmar más de 7.000 contratos de aprendizaje con sus empresas aliadas, favoreciendo la inserción de los estudiantes en el mundo laboral en Colombia, Ecuador y Ciudad de México.